Nos despedimos de la temporada ¡Adiós temporada! ¡Hasta el mes que viene! ¡Hasta el mes que viene! ¡Adiósito! ¡Aquí estarán los pesados! ¿Grabar? ¿Sí? ¿Entonces Alba, Venedicto? Viene bien, me ha encantado Esto parece ser que será el puesto de Nutella Que suena, no me la puedo aportar ¡Nunco! ¡Empezamos! ¡Ahora os alcanzo! ¡Y ahora sí que sí ha llegado el momento! Yo he dicho Harry Potter, por supuesto ¡Está para abrir las bolas! ¡Cantarse por la aventura! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Linda pelatilla! ¡Atención al Peter Pan! ¡Pero esta persona de aquí! ¡Hola! ¡Violos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sí! Ya estamos bien! ¡Y esta me ha Benny Balcit läuft en espacio?! ¡Qué bonito de noche! Y? Y aquí me ha parecido ¡ICHO! Oh my god, oh my god! I'm sorry! Oh my god, oh my god! Oh my god! I'm sorry, oh my god! It's so cool. And for a normal wash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!